www.achiras.net.es, el portal de Girón. El informe económico corresponde al periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. Cabe mencionar que ya se hizo la entrega al nuevo secretario general, del secretario de finanzas, del doctor Danielito, el 12 de noviembre, de toda la documentación. Dentro de los ingresos del sindicato de choferes, el total es 19.409,95 centavos. Ingresos de la escuela, 321.183,53 centavos. Si sumamos los 19.409,95 centavos ingresos del sindicato, nos da un gran total de 340.593,48 centavos. A este ingreso se le ha sumado el saldo que quedó en la cuenta corriente de la escuela del año anterior, 55.126,05 centavos. Entonces aquí tenemos un total de 376.309,58 centavos. Dentro de los regresos hay gastos en lo que es el sindicato y gastos dentro de la escuela. Total de gastos en el sindicato en este año son 62.692,96 centavos. Gastos en la escuela de capacitación. Total de gastos en la escuela, 154.412,17 centavos. Si sumamos con los gastos efectuados en el sindicato que eran 62.692,96 centavos, tenemos un total de gastos de 217.105,14 centavos. Es importante hacer una pequeña operación entre los ingresos y los gastos que ha habido en este año 2018, pues hemos tenido una utilidad de 123.488,34 centavos. No hay donde perderse. Y aquel que se pierde será la mala fe, porque es clarísima la forma como se manejan las finanzas públicas.